Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal que como saben mi nombre es Karina y el canal sale por aquí abajo y es Karelpan. El vídeo de hoy es productos terminados. Yo había puesto esta bolsa hace tiempo y la había rellenado y la fui rellenando y después dije hay pocos productos, hay pocos productos hasta que estuvo como un año y medio a dos ahí sentada y después ya fue como la papelera y he decidido que la quiero botar y por eso estoy haciendo este vídeo. ¡Yay! Por fin, sí. Entonces, vamos a empezar con el vídeo y el primer producto que tengo aquí terminado es este champú de Aussie que es el Miracle Light para pelo fino y liso que necesita marcha con extracto de lúpulo australiano. Supuestamente da cuerpo, volumen, o sea, rehabilita tu pelo de la raíz a las puntas. Este es el especial para pelos grasos y es verdad que... ¡Uy! Todavía tiene... Y es verdad que te duran más tiempo entre lavados y lavados, pero las puntas las reseca muchísimo y después para peinarlo, si no te lo tratas con mascarilla y acondicionador y tal, ¿sabes? Entonces vuelve a sacar el efecto de pelo graso por todo el tratamiento que te tiene es ser solamente para tratar las puntas. Por lo tanto, no sé si lo volvería a comprar. Así para tenerlo cuando necesite limpiarla, eso, pero no de uso diario. O sea, bajo cada vez que me ducho porque siento que lo me dio daño. Y por cierto, lo compré porque en todos lados decía que era buenísimo, ¿qué tal? Y para mí no. Los siguientes son los discos de maquilladores. Estos son de Belle y son... me encantan porque no son cosidos sino que son así, entonces puedo... no sé, es como suave y me encanta. Son los que siempre compro. Y esto trae 120 discos de maquilladores y son los que uso para desmaquillarme. Le echo un poquito de desmaquillante y... y listo. Este es un shampoo que como ven lo compré dos veces y creo que todavía tengo, pero he decidido cambiar de marcas y estoy probando otros shampoos. Es de 3C, used by Professional. Es liso de creatina, 5 beneficios, un sistema de aceite de marula. Shampoo bajo en sulfatos. Eh... funciona como un shampoo normal, te hidrata... a mí me gustó. O sea, cumplía su función. Este... lo decidí cambiar para probar ese porque este sí era como un día... tenía que... nada más que podía estar un día sin lavarme el cabello y yo quería estar más, pero resulta que voy a embrace that. Voy a dar... reconocer que mi pelo se tiene que lavar un día sí, un día no y en verano todos los días. ¿Ok? ¿Por qué? Eh... yo me lavé el pelo ayer y ya está empezando a estar por su... y me lo lavé ayer en la noche. Y estamos a las... siete. Así que imagínense. Bueno, ya saben, esto que es de 3C. Este sí lo volvería a comprar, el de Aussie, no. Otro de Belle, como ven, de los discos. Y después están estos que me los trajeron de Venezuela, Lady Face. Y se deshacían, eran muy delgaditos. Estos eran horribles. Aplicadores suaves, ideales para el rostro, 80 unidades. Pero bueno, como ven, la frescura de la naturaleza en tu piel. Cien por ciento... Cien por ciento... Puro algodón. Yo lo que digo es que estaba bien la textura, pero que eran muy delgadas y se deshacían. Tenía unos corazoncitos, que te quedabas con los corazoncitos por ahí, sí, le daban muy duro. Bueno, después está de maquilladora para los ojos, que es suavecito. Y es de Avenin, o Aven, a Waterman Aven. Y me encanta. Tenías que darle más seguido, pero te cuidaba mucho los ojos y no te los irritaba ni nada. Y era genial. Ahí la verdad. Esta la volvería a comprar, aunque ahorita tengo otra vez maquillante porque estoy probando, ¿sabes? Tengo cosas que me regalaron, cosas que tengo, entonces hay que ir... Pero si no tuviera, este lo volvería a comprar. Pasta de dientes, que como ven, la aprovecha, ¿sabes? Porque me encanta. Es normal, es Colgate Sensity con semiespuma. Llega a todas las zonas de los dientes blanqueador. Blanqueador no sé si blanquea, pero me limpia bien y saca el sarro, que es necesario. Y yo que produzco sarro como si fuma, pero no fuma. Después estas toallitas de maquillante, que son las que suelo usar, son de la marca Lea y son Woman. Toallitas de maquillante, make a room of a white, cara y ojos, piel normal, amista. Trae 25 y trata fresca. Yo lo uso... Eliminar el maquillaje waterproof, nunca lo probé, creo. Pero en tal caso, yo lo uso nada más que... Normalmente cuando tengo cosas aquí o no tengo el desmaquillante que uso normalmente cerca, las usaba. Y estas ya las he comprado como un par de veces, por si les interesa. Este es mi desodorante favorito, por cómo huele, cómo funciona. Es el Invice Aqua 48 horas de Rexona. Y se acabó. Y este sí lo tengo... Pásame aquí. Bueno. Este es Invisible y este es Active Protection Invisible, pero bueno, para que vean. Creo que es casi el mismo. Es más brutal. O, exacto. Es que no sé... Esta es la misma, creo que es que le cambiaron. O pensé que había comprado el mismo y compré esta, que es lo más probable. Gel de ducha, que este es de Argan y es de Mercadona. Y me encanta, creo que ya se los he mostrado en una vez que hice un video parecido a esto. Hace como un par de años. Y es P8 neutro para la piel de Deli Plus. Gel de ducha. Y me encanta porque es así, te deja la piel hidratada. Porque mi piel es seca, pero mi pelo no, mi rostro no. O sea, de aquí para abajo es seca. Más que todo en las piernas. Pero el resto no. Así que ese me lo voy a comprar, pero estoy probando otros gels. Porque bueno, los que vienen a la revista, etcétera, etcétera. Este Deli Plus quita esmalte con acetona. Es una de las mejores que he encontrado aquí en España que contenga acetona. Y se pueda sacar porque normalmente no tienen acetona y a veces yo uso uñas, a veces de gel y necesito esa acetona para sacarla. Esta es con agentes hidratantes, o sea, es una acetona normal y me saca más rápido la pintura de uñas que los normales. Después este es el limpiador, para mí es un poco fuerte. Es el limpiador purificante profundo sin jabón para venas de Vicky. Y es fuerte. Este lo traje de Venezuela. Y lo terminé usando aquí porque bueno, este no tenía. Pero para mí es fuerte y me reseca a veces la piel y eso no me gusta. Por eso este no lo volvería a comprar. Pero, ya saben, este es del Norma Dern. De la línea. Pero capaz para pieles... Seca. Bueno, no, porque si te reseca. No es bueno. No sé, exacto. Pieles sensibles, además. Después está esta maravillosa crema que van a ver cómo la destrocé solamente para aprovecharla. Y es la Clinical Dramatic Different Motion Health de Clinical. Y la destrocé así porque tenía que aprovecharla al máximo. Y es, te hidrata la piel pero no te deja esa sensación pegajosa porque es tipo gel. Y me encanta. Esta la volvería a comprar. Pero ahora ando con unas de... O sea, no la he vuelto a comprar porque ando con estas. Y estas ya llevo como un año o más. Y son orgánicas. Entonces, por eso estoy con estas probando nuevas. Después, esto era como una prueba chiquita. Porque la hay más grande que creo que es la redonda que es así. Este tónico, que cuando se me acaba el mío, probablemente lo compra. Que es de Tony Moly. Si no me equivoco. Y es Super Aqua Ice Tear Toner Hidratin Refresh. Esto te deja la piel hidratada. Es refrescante. Como no tienes idea. Es como para verano es una sensación así refrescante. Es fabuloso. Y esto fue una muestra y me encantó. Después esta manteca corporal que todavía está. Pero la decidí botar porque parece nueva. Pero es que te subió todo por arriba. Al final no me hidrataba. No sé. Y sentí que me daba como alergia. Mi piel es burda de sensible. Y me sale alergia de la nada. A veces soy alérgica a mi propio sudor. Fabuloso para verano, ¿verdad? Es la manteca corporal Body Butter Violeta Silvestre Jamis Blanco Frangini de Deli Plus. Besado por el sol. No sé. No me gustó. Por eso lo boté. Porque... Igual ahorita estoy probando una que me va muchísimo mejor. Esta base se me terminó. Era... Lo malo fue... Era el aplicador que le quité el plástico. Y bueno, todavía siguió saliendo este. Y no me di cuenta. La esponja. Tenía una esponja aquí. Y siguió saliendo este. Pero bueno, ya no sé cuánto tiempo tiene ahí. Así que no lo voy a usar. Pero mientras lo usé fue buenísimo. Y te cubrí bastante. O sea, es de media a baja cobertura. Este es Shower Oil. Que me vino en una cajita de Birchbox. Que es de la marca Sabon. Es enriquecedor con cuatro aceites naturales. Y este es hidratante. Te mantiene... O sea, te lo echas cuando bañas. Te echas tu crema hidratante y sales como súper hidratado. Fabuloso. Estupendo. Para mis pies resecas. Para mis pies resecos muchísimo más. Esto me funciona fabuloso. Entonces, este sí lo volvería a comprar. Esta máscara de pestañas. Al principio funcionaba perfectamente. Este... Era densa. Pero después se volvió líquida. Es que no sé si la ve. Pero ha sido líquida. Y no sé, runy. Igual decidí quitarla por si se había vencido la fórmula. Y... Es que no sé. Está como separada. Está como acuosa. Como si fuera... Una acuarela. Entonces... Al principio funcionó bien. Pero después... No. Así que... No la volvería a comprar. Es más, tengo otras favoritas. Más que esta. Esta es de Maybelline. Después de Sheep Push Up Drama Mascara. Mascara. Este es el micelar. Que supuestamente desmaquilla, limpia y reconforta. Pica los ojos. A mí no me pasa con el que es líquido. Con el de agua. Que es el... El tapa rosa. No. Pero con este sí. Escuece los ojos como lo tienes y es horrible. Igual no dura tanto. Dura más el otro. Así que... Si quieren comprarse este... No. Yo lo traté por ti. Dije, bueno, es gel. Capaz. Dura más. Pero no. Así que ya saben. No compraré este. A menos que quieren que le piquen los ojos. Este es mi nuevo limpiador para el rostro. Y me encanta que me compré la versión grande. Este me vino en una cajita de Beachwalk. Y me ha venido fabuloso. Antes el limpiador que tenía antes. Que no lo estoy usando. Que es uno de Bioderma. Que se lo dio a mi hermana. Me brotaba ronchos en la cara. Y desde que uso este. Que es el Balance. Es de Balance. Es la marca. Y es el Pur Skin Face Wash. No me sucede eso. Me encanta. I love love. ¿Sabes? Y ayuda a la... Este... Es libre de sulfato. Para purificar. Refrescar. Eh... Balancear. Tal. Eh... En mi Instagram le hice un post bastante... Es... Explicativo. Así que si quieren vayan a mi Instagram. Escarilpa. Y ahí encuentra. Y es como la bebera. Y... Calma la piel. ¿Sabes? Entonces creo que eso le ayuda a mi rosacea. Después está esta BB Cream de Misha. Y este es el número 21. Me encanta porque es un... Eh... Para invierno mantiene la piel hidratada. A pesar de que mi piel es grasa. Pero la mantiene hidratada. Es mi tono. Que normalmente con las BB Creams yo no pego. Siempre son más anaranjadas de lo normal. Y que te voy a decir... Esta ya la tengo en tamaño grande. Porque esta fue una pequeña que compré para probar. Y esta es la que tengo. Problema. No la uso en invierno. Porque es muy hidratante. Entonces en verano tengo otras bases. Esta la dejo más para invierno. Para días fríos. Pero sí. Aquí está el... El día por la mitad, ¿no? La grande. ¿Qué? Sí. La pequeña. ¿Ves? Hasta la corté. Para aprovechar lo último. Porque aquí se aprovecha hasta la última punta. Cuando uno es un count. Y bueno. Esta vacía es que no sé. Porque debería... Esto tiene 50 mililitros. Y no sé. Por la mitad diría. No sé. Las bases no las suelo gastar tanto. Porque tengo varias bases. Y vivo comprando. Y este. Que es mi segundo bote de... Essence All About Matte Facing Compact Power. Y... Me encanta porque me matifica. No me agrega color. Que es cuando tienes bases distinto colores. O eres muy blanca. Que te agreguen color. Te oscurece. Entonces este. Lo voy a volver a comprar. Porque ya se me está acabando el de Catrice. Y probablemente. Si consigo uno para probar. Que me llame la atención. Compraré el para probar. Porque no vamos a tener polos. Pero si no. Este. Que es mi favorito. Y es. All About Matte Facing. De Essence. Ya. Y está así. Lo malo de estos de Essence. Es que se rompen. Y estos son todos mis productos terminados. Como ven. Bastantes. Creo que. Burda. Demasiado. Así que. Si les gusta este tipo de video. No se olviden. Darme like. Dejármelo en los comentarios. Para saber que tengo que hacer más videos de estos. No se olviden. Suscribirse. Compartirlo con sus amigos míos. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.